Quienes visitan la terminal de autobuses en San Isidro de El General se las tienen que ingeniar para conocer los horarios de los servicios de autobuses que se ofrecen aquí. No hay ninguna información por ningún lado que los oriente. Por esa razón, pensando en los usuarios, es que se trabaja un proyecto de instalación de dos pantallas gigantes que brinden esa información. Ya ahora casi ni lo sé porque ellos son para la casa. No, si uno es a las 7, yo creo, hay otro a las 10 y otro... Pero los de su pueblo, son los que se saben. Ah, sí, ya los demás no sé nada. Si usted ocupa venir aquí a tomar otro autobús, ¿cómo hace para consultar sobre esos horarios? Ya yendo a la parada a ver por dónde salen y para dónde van. Quieren instalar dos pantallas grandes donde estén pasando los horarios de buses para que la gente sepa. ¿Qué le parece eso? Ah, muy buena idea. Sí, muy buena idea porque ya uno a veces no sabe qué horario de bus ni nada. No sabía nada y así es muy bueno. ¿Sería una excelente idea? Claro, sería una excelente idea. Más para nosotros los viejillos. Para tener la información más a mano. Sí, 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 así debe ser. Ya y para el lado donde nosotros vivimos y sé, pero para el otro lado no. Si usted necesita llegar aquí a la terminal y requiere un servicio de autobús para otro lugar, ¿cómo hace para saber? Ya yendo preguntando. Hay un proyecto de la Muni para instalar dos pantallas grandes con todos esos horarios. ¿Qué le parece la idea? Muy buena idea. Sí. ¿Hace falta algo de información? ¿Dónde sabe? Sí, hace mucha falta. Por ahorita, digamos, por ejemplo, acá usted llega y no hay nada de información, ¿no? ¿Verdad? No hay nada. No, no hay nada de información. Aquí en el pueblo no viajo, vivo ahí nomásito. Pero es complicado, ¿verdad? El tema de los horarios. Ah, sí. ¿Qué le parece que van a instalar dos pantallas grandes con todos los horarios de buses acá, de todos los lugares? Muy bueno, eso es lo que hace falta aquí, porque hay gente que tiene que andar preguntándole al que está encargado para ver dónde va. Y a ver dónde se toma, porque a veces ni eso se sabe, ¿verdad? Ni eso, sí, sí, sí. ¿Es complejo? Es complejo el plan aquí. Muy importante, sí, porque bueno, aquí está la del IVA, no se sabe, nadie le dice nada, yo, así a la UYA. ¿Usted utiliza el servicio de transporte público? Sí, claro, ese es mi transporte. ¿Cómo hace para darse cuenta de los horarios de buses? Ya, vengo aquí y espero a ver, a donde voy yo a ver, a Cachuela, llega, porque no sabe, la verdad. ¿Qué le parece un proyecto que tenga la instalación de los horarios y que informen siempre y que usted esté viendo donde se pasen los horarios de buses? Sería estupendo, lo mejor que podría ser. ¿De la mano con la tecnología? Así es, así es. Sinceramente, esto es un mal servicio, sí, porque la información es súper importante. Y yo, cuando tengo que viajar, me dirijo a un conductor y le pregunto a qué hora sale el bus y el destino para dónde también. ¿Ahora no hay nada de información en este momento? Ni siquiera como en otras terminales que yo he visto que en las paredes hacen un mural ahí con pintura y los horarios y las rutas y todo. Acá no hay nada y sí sería muy importante que habilitaran algo. Sí, hay un proyecto para poner dos pantallas grandes. ¿Qué le parece la idea? Genial, imagínese, para todos, más que todo para los adultos mayores, que ellos siempre andan como perdidos y desorientados y buscando, pero con esas pantallas sería genial. Creo que para todos, ¿verdad? Porque a veces usted necesita el servicio hacia una comunidad que no es donde usted reside y no se sabe los horarios. Por supuesto, así es, me ha pasado. Tengo que preguntarle a un conductor, a un guarda de seguridad, a una persona confiable, que yo vea que sí sabe la información que necesito. La inversión será a 10 millones de colones. La intención es comenzar este mes en la instalación y que estén disponibles ya a mediados de febrero. En el caso de las pantallas es una inversión de 10 millones de colones. Son pantallas modernas que van adaptadas a un sistema de información, con lo cual pretendemos poder proyectar en ellas los horarios de los buses, que es tan importante, tanto para las personas que nos visitan de otros países como para el mismo público en general del cantón y de los cantones vecinos que se apersonan, vienen a hacer uso de las instalaciones y no encuentran esta información. Entonces la idea es poder tener toda esa información completa para un mejor funcionamiento de las instalaciones. Cinco empresas brindan el servicio de transporte público aquí. Realmente las instalaciones tienen un flujo de personas de alrededor de 2.000 personas diarias. Nosotros tenemos más de 25 salidas de buses de cinco empresas diferentes. Tenemos cinco andenes con salidas de tres buses de manera simultánea en cada una de ellas. Entonces el flujo de personas es bastante. Sobre todo el máximo punto de salida es el de las urbanas de Palmares, obviamente, cada 10 minutos. Pero también tenemos puntos turísticos muy importantes como lo de San Gerardo de Rivas, en donde nos visitan muchas personas de otros países que van hacia, obviamente, el Chiripó. Y es fundamental tener bien claro esos horarios y poder proyectar a esas personas que necesitan trasladarse a puntos de tan alta referencia como el Chiripó, ubicado en San Gerardo, y también hacia las playas del Pacífico como Dominical y Uvita, que también son sumamente importantes. Unas 2.000 personas diarias llegan a esta terminal. Y también hacia las playas del pacífico como el Drabajo y bandera, que también una proporción positiva que hemos visto. Y un suelo interesante que hace todo el tiempo es muy importante. Y y los soonas espero más allá de las pibóricas del pacífico como el Chiripó. Y un sal surveillance de blanco no ven en el casoшiscime de uno de las pibóricas del pacífico como el público. Te recomiendo que hay otros82 más metro y de las camp spikes en el pacífico. Y un Group einge Essential. Y un Redino Cell cliente, que no ven en ese estado de grado, y damos en dar r deputy a la larga de margen a esta terminal. Y unAnchense marít browser y así un señor interés heredente.